¿Qué es el puente romano de Córdoba? Estamos aquí en Córdoba, en lo que era el puente romano de Córdoba, porque es aquí donde se desarrolla la segunda novela, La mano de Fátima, en una ciudad maravillosa que ocupó uno de los grandes puestos como ciudad musulmán en su momento, en la época del califato, y que se conserva todavía con grandes monumentos. Mi admiración viene precisamente por esa época del califato, por la gran época en la que Córdoba ocupó la preponderancia en el mundo europeo, en el continente europeo. ¿Qué se parece la Córdoba de la novela a la Córdoba actual? En poco, evidentemente no, porque las ciudades se desarrollan, han pasado varios siglos, han pasado 400 años, o sea que lógicamente las ciudades prosperan, mejoran y se van desarrollando. Pero sin embargo todavía podemos encontrar, y así lo tiene claro, Córdoba es patrimonio de la humanidad, o sea que podemos encontrar todavía una serie de lugares, una serie de monumentos, una serie de espacios arquitectónicos en los que se rememora y se puede recordar aquella época del siglo XV, del siglo XVI o incluso de siglos anteriores. Después del éxito de La Catedral del Mar es difícil pensar que alguna novela pueda llegar a igualarla, a igualar aquel éxito, pero bueno, uno confía en que realmente la mano de Fátima gustase, y así ha sucedido, ¿no? Y el lector y el público pues la ha acogido muy bien. Mis ciudades favoritas son todas aquellas en las que puedes encontrar la historia, en las que puedes transportarte hasta épocas pasadas, ¿no? Y verlo y comprobarlo e imaginarte cómo serían aquellas. O sea que empezar a decir todas esas ciudades sería difícil, ¿no? Pero yo creo que como representativa de todas ellas es Roma, Roma es una ciudad que nos lesiona. ¡Gracias!